Buenas tardes amigos, tenemos información referente a las actividades oficiales del presidente de la república, Ollanta Humala, desde la región Loreto, con Alex Vigo. Alex, buenas tardes. Buenas tardes David Ponce de León, buenas tardes. Hola Bustamante, la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, el ministro de defensa y de igual forma también el ministro de salud. Se hacen presentes el día de hoy en este lugar de extrema pobreza, ubicado a solo 30 minutos de Iquitos, para participar de un encuentro con la población, supervisar las labores de una acción cívica que se viene desarrollando desde las 8 de la mañana, donde han estado presentes, brindando la información y la atención necesaria a los pobladores, las diferentes instituciones del sector público, de igual forma también los programas sociales. Y es necesario indicar también que el jefe de estado va a participar el día de hoy en el zarpe de tres plataformas de desarrollo e inclusión. Los tres días aquí en este lugar, el jefe de estado en estos momentos es recibido por los pobladores que desde tempranas horas han estado participando de esta acción cívica el día de hoy. Podemos apreciar que el mandatario se encuentra acompañado, de igual forma además de los ministros de estado, por la primera dama de la nación, la señora Nadine Heredia, quien también en calidad de invitada está acompañando al jefe de estado en esta visita. En estos momentos, personal de la Marina de Guerra del Perú brinda los honores al jefe de estado, a los ministros de igual forma y se le ha solicitado la autorización del jefe de estado para dar inicio a esta ceremonia. El jefe de estado, con brevedad, ha dado la autorización y de esta manera entonces el jefe de estado se traslada en compañía de los ministros hacia el estrado oficial para en breves segundos dar inicio a esta ceremonia con la cual se estarán incorporando tres nuevas plataformas de inclusión y acción social en los ríos Río Moroná, el río Napo y el río Putumayo. Cada una estará destinada a estos ríos, estas plataformas itinerantes de acción social que son de suma importancia puesto que estarán participando de diferentes misiones en diferentes zonas lejanas acercando el estado a estas poblaciones vulnerables que se encuentran a varias horas río adentro. Hemos indicado ya el nombre de estas tres plataformas itinerantes de acción social, estos tres pías, que una de ellas va a estar operando en el río Moroná, otra en el río Napo y la tercera en el río Putumayo. El jefe de estado se encuentra ya entonces dirigiéndose hacia el estrado oficial donde lo aguardan los ministros que el día de hoy lo acompañan. Apreciamos ya al ministro de defensa, Yaque Balakivi, presente en el estrado oficial acompañado de sus similares, la ministra de desarrollo e inclusión social, ministra de la mujer y poblaciones vulnerables y el ministro de salud. Hay que destacar que estas plataformas itinerantes de acción social, conocida como los pías, consisten en la implementación de un medio de transporte fluvial que son operadas de manera itinerante por la Marina de Guerra del Perú para acercar los servicios y los programas del estado a la población rural amazónica. Pero hay que recordar que también este tipo de plataformas itinerantes viene operando ya también en el lago Titicaca, en la zona fronteriza con Bolivia, en la región Puno, brindando también este servicio de poder acercar los servicios del estado a las zonas vulnerables, a las zonas lejanas de nuestro país. Estas tres plataformas itinerantes de acción social pías que el día de hoy circunforan a estas labores han demandado una inversión que asciende a los 85 millones de soles, de los cuales corresponden infraestructura naval y al equipamiento de estas, un aproximado de 60 millones de soles, mientras que la diferencia corresponde a otros componentes que complementan la operación de los pías. referidos a la sensibilización, al fortalecimiento institucional, a la gestión del proyecto, entre otros. Hay que recordar que estas plataformas itinerantes son también como un hospital, brindan los servicios de salud necesarios para las poblaciones vulnerables, de igual forma también cuenta con una sala quirúrgica para poder realizar intervenciones de emergencias, las intervenciones quirúrgicas, cirugías, así como también sirven para poder acercar los servicios del RENIEC, del INDECOPI, de la SUNAT, en estas zonas alejadas de nuestro país. Higno Nacional del Perú. 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del gobernador de la región Loreto, señor Fernando Meléndez. ¡Hernando! 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 Presidente Ollanta, señora Nadine Heredia, ministros de Estado, viceministros, autoridades locales, alcaldes de Belén y Punchana, esta tarde, Loreto nuevamente le agradece a usted por esta contribución de impulsar y hacer que el Estado llegue a los últimos lugares de Loreto. Muchos no entienden el valor de una plataforma itinerante de acción social. Ese es un Estado en el río. Esa obra va a quedar para siempre, porque un Pías va a llegar hasta el último pueblito del Morona, donde durante lustros, décadas, nunca llegó el Estado. Y ahí están los pueblos indígenas, presidente. Por eso, reconocemos nosotros el aporte del gobierno, de su gobierno para nuestra región. y este agradecimiento lo hago en nombre de todo el pueblo de Loreto. Pero asimismo, también, en un año difícil que nos tocó vivir a los loretanos, porque una de nuestras economías es el petróleo, hemos sabido llegar hasta ahora parados con el espíritu de los pueblos y de los hombres y mujeres que hemos sabido caminar en esta dificultad económica y la economía de Loreto hoy se está poniendo a prueba. Hace dos días, presidente, el Fondo Verde para el Clima le ha dado un premio al Perú. Ese premio queda en Loreto, en el Datén del Marañón. Los primeros 10 millones de dólares para Loreto gracias a esta economía del Fondo Verde. Esta economía, presidente, es producto, presidente, esta es la economía que hoy los loretanos queremos. Pero hay que destrabar muchas burocracias, presidente. Este Fondo Verde tiene que ser para que nuestra economía local de nuestras comunidades mejore. Pero este es un premio al Perú. Gracias a la riqueza biológica que tiene Loreto en su stock de carbono, en sus bosques, en sus ríos. La educación y la salud, presidente, este año en Loreto ha caminado mejor que otros años. porque hemos sabido trabajar con los ministros de salud y educación, pero en salud tenemos un gran problema presupuestal. Desde junio venimos luchando un presupuesto para atender a nuestros médicos que hacen horas complementarias. Loreto, presidente, por un millón de habitantes tenemos un solo oncólogo, por un millón de loretanos. Entonces, ese oncólogo tiene que estar en horas de la tarde en un hospital, en la noche en otro hospital y le debemos ese presupuesto. Y así otros especialistas en salud y este es un clamor porque los médicos han decidido y a no continuar haciendo turnos, presidente. Loreto necesita esa economía hoy más que nunca donde le hemos derrotado a la lectospirosis. Hemos disminuido el dengue un 50% gracias a un trabajo articulado con el Ministerio de Salud. Los resultados en las enfermedades que siempre le atacan los loretanos este año han disminuido. Tanto así que no ha habido ni un muerto por lectospirosis, por dengue, presidente. Gracias a la gestión del ministerio, este ministerio que ha caminado con nosotros pero hoy más que nunca necesitamos este presupuesto. Educación tenemos que agradecerte por más de 700 plazas que nos has dado. Después de 10 años Loreto tiene más de mil plazas este año y los resultados le hemos dado presidente porque el programa semáforo escolar este programa que mide si los niños están en la escuela, si los profesores se están enseñando, si los directores se están conduciendo sus colegios, yo cuando ingresé estaba en rojo, hoy está en verde, presidente, por mi compromiso con la educación. Aún cuando no teníamos plata, el ministerio nos acompañó ahí, su ministerio de educación. yo quiero terminar, presidente, y le traigo el mensaje de un pueblo que es Iquitos, San Juan, Punchana, Belén, y así mismo los pueblos de Loreto, agua necesitamos, presidente, agua necesitamos, el agua, presidente, Iquitos, metrópoli, presidente, nos acaba de desnudar cuando 64 asentamientos humanos hoy no toman agua potable, presidente. Yo le agradezco que haya llegado el ministro esta tarde, porque ese es un clamor de nuestro pueblo. Toda esta semana Iquitos ha estado reclamando agua. ¿Y sabes por qué le pido, presidente? Porque este, este año, cuando yo asumí el gobierno, Loreto tenía 60% de anemia. Le hemos disminuido nueve puntos porcentuales, presidente. y eso es un mérito a su gobierno y a mi gobierno. Ayúdame, dale agua a este pueblo que hoy día necesita, necesitan los asentamientos humanos. Son, son 64 mil, presidente, son 64 mil familias que hoy día no toman agua potable. tienen que comprar el agua y encima tenemos una planta de seda, Loreto, y hay un proyecto de inversión que la empresa de agua lo ha presentado al Ministerio de Vivienda para mejorar la captación de agua y los alcaldes se han comprometido a hacer ampliación de redes domiciliarias. Pero necesitamos el financiamiento porque no tenemos esa plata hoy día. yo sé que usted que tiene este corazón de servicio y este amor a Loreto y al Perú nos va a ayudar porque Loreto necesita agua. Yo quiero terminar diciéndole, presidente, que el agua que hoy esta ironía todo Iquitos está rodeado de agua pero 64 mil familias no toman agua. Yo sé que usted lo va a hacer realidad y al Ministro Duhler trabajando con los alcaldes y con el gobierno regional vamos a sacar adelante este proyecto. Así como los jóvenes de Beca 18 a nivel Perú y sobre todo los jóvenes indígenas los jóvenes de la Rivera eternamente van a vivir agradecidos de su gobierno hay que llevar presidente así como los Pías llevan salud llevan al Estado hay que hacer un Pías para que lleve educación técnica a los ríos a las comunidades acercarnos y formarles a los jóvenes esta obra esta obra presidente va a ayudarnos a que Loreto tenga más jóvenes preparados pero y este logro va a permitir que este joven que esté en la frontera que hoy es vulnerable ya sea para la guerrilla para el narcotráfico hoy día le insertemos al trabajo porque la delincuencia nos está derrotando en Loreto y no puede ser posible que en una región presidente que tenemos todo para que esta región tenga seguridad acá no ha llegado el terrorismo presidente porque vivimos en una isla pero la delincuencia nos está derrotando yo quiero pedirle expresamente en nombre de mi pueblo porque yo sé que aparte de valores necesitamos darle mejores servicios y oportunidades a los jóvenes que esos jóvenes hoy día son los principales los más vulnerados en esta realidad de la inseguridad y Quito Loreto le agradece estos años que le ha atendido a la Amazonía que ningún gobierno lo hizo muchas gracias aprovechamos la ocasión para resaltar que el presente gobierno realizó la ampliación de la central térmica de Iquitos obra que comprendió la ampliación de la potencia de 23 megavotios en la existente central térmica de Iquitos obra en la cual se han invertido más de 88 millones de nuevos soles continuando con la presente ceremonia palabras de la ministra de desarrollo e inclusión social señora Paola Bustamante buenas tardes queridos amigas queridas amigas y amigos de aquí de la región Loreto de Punchana gobernador regional alcaldes autoridades querido presidente Ayanta Humala primera dama colegas ministros colegas viceministros amigos es un gusto estar aquí en Punchana y sobre todo sentir este cariño por el recibimiento que nos han dado el presidente Humala en su campaña el presidente Humala en su campaña se comprometió a lograr la inclusión social en nuestro país gobernar para llegar a quienes más lo necesitan y es parte del compromiso que el presidente a través de todos los ministros y sectores a quienes nos dio la indicación de trabajar por una inclusión social es que hoy día vemos aquí en Loreto en la región que estamos avanzando con el proceso de inclusión social aquí en Loreto hemos comenzado y hemos trabajado permanentemente desde el primer día del gobierno para que lleguen los programas sociales Jalihuarma está llegando a todas las comunidades está llegando aquí a la ciudad con alimentación escolar de calidad estamos llegando con el programa juntos estamos llegando con el programa CUNAMAS estamos llegando con Pension 65 con FONCODES y vamos a seguir ampliando vamos a seguir ampliando los programas sociales en todas las zonas de Loreto hemos llegado después de décadas a las cuatro cuencas estamos cumpliendo con los compromisos asumidos en las cuatro cuencas hemos avanzado porque nos han solicitado que generemos oportunidades económicas y para ello estamos llegando con FONCODES con proyectos de desarrollo productivo estamos llegando a las zonas más alejadas de Loreto y el día de hoy estamos aquí para ratificar ese compromiso desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de trabajar de la mano con la autoridad regional y con las autoridades locales la prioridad en primera infancia y es como lo acaba de señalar el gobernador regional el trabajo de la mano con salud educación vivienda inclusión social ha permitido avanzar en reducción de anemia avanzar y trabajar porque efectivamente las mamás y veo acá hay muchas mamás con sus pequeños hijitos tengan una mejor calidad de servicio en salud tenemos que seguir trabajando porque son años en los que no todos recibían una adecuada calidad de servicio hoy se está trabajando de la mano sobre todo en los distritos más pobres de la región Loreto en las zonas más alejadas y hoy día como se ha señalado venimos a compartir con ustedes el zarpe de tres plataformas itinerantes el napo que en el 2013 vino el presidente al zarpe de esa plataforma que está llegando en toda la afluente del napo servicios que antes no llegaban luego el presidente también ha venido para el lanzamiento del zarpe de la plataforma Putumayo 1 y hoy día los tres las tres plataformas incluyendo la que va a ir por el río Morona también va a zarpar y viene luego Putumayo 2 y es parte del compromiso de inclusión social del presidente Ollanta Humala y del gobierno por seguir llegando y mejorando la calidad de vida de toda la población de la región no se puede solucionar décadas como lo ha dicho el gobernador regional décadas de olvido de invisibilidad en cuatro años pero en cuatro años se ha hecho visible a la Amazonía en cuatro años tenemos acciones concretas llegada de programas sociales falta por llegar completaremos ahí donde no esté llegando pero hoy día hay programas hay atención se está mejorando la calidad llegamos con salud llegamos con educación las cuatro cuencas tienen agua todavía hay trabajo por hacer pero es parte de lo que estamos haciendo hasta el último día vamos a seguir trabajando por la inclusión social y por el desarrollo de Loreto muchas gracias recordamos otra de las obras realizadas por el presente gobierno se trata de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en la localidad de Mazán distrito de Mazán provincia de Mainas obra en la cual se han invertido más de nueve millones cuatrocientos mil nuevos soles y a continuación tenemos las palabras del ministro de defensa señor Jack Balakivi muchas gracias señor presidente señora primera dama ministros viceministros gobernador alcaldes amigos y amigas de Iquitos de Loreto de la Amazonía nuevamente se hace presente las fuerzas armadas en este caso a través de la marina de guerra para llevar más Perú a todos los peruanos estas plataformas itinerantes llevan muchos servicios y son tres en este momento tres que se han construido en los talleres del CIMA en la marina aquí en Iquitos también construido por peruanos con materiales peruanas con materiales del país y como dice el señor presidente hecho por los artesanos del acero como justamente lo llama a las personas que trabajan en el CIMA Iquitos y en el CIMA que pertenece a la marina de guerra del Perú y a todos los peruanos para poder construir estas embarcaciones que son tres en este momento y próximamente llegarán a doce y estarán surcando los ríos de nuestra Amazonía todos los días del año ese es el objetivo poder llevar todos los servicios que el estado puede prestar a través de sus diferentes ministerios a través de estas plataformas que van a llevar servicios de salud a toda la población en esta oportunidad una de ellas como ya se mencionó viene operando desde hace algunos años y ha atendido a más de 50.000 personas quiere decir que ahora con tres podremos llegar a más de 150.000 personas que están en los ricones más lejanos de nuestro territorio nacional pero que van a ser atendidos eficientemente y oportunamente gracias a estas plataformas como mencionábamos la marina está presente con estas tres plataformas y próximamente esperamos la Putumayo 2 y una más también para el Titicaca y también seguramente llegaremos a tener 12 de estas plataformas surcando estos ríos y adicionalmente a la labor que viene haciendo la marina de guerra no olvidemos también la labor que hace la fuerza aérea con sus 12 aviones Twinoter que operan en las diferentes poblaciones en los diferentes ríos o lagunas de esta región ayudando cuando los peruanos lo necesitan muchas gracias señor presidente por el apoyo de estos programas muchas gracias a todos los aquí presentes el ministerio de vivienda construcción y saneamiento también se encuentra presente con la obra mejoramiento de las calles Alfonso Ugarte Yurimaguas y San Juan en la localidad de San Antonio del Estrecho obra en la cual se invirtió cerca de 10 millones de nuevos soles de igual manera tenemos la obra de mejoramiento del Girón Atahualpa en el distrito de Iquitos obra que ya fue culminada y entregada en la cual se han invertido cerca de 10 millones de nuevos soles asimismo tenemos la obra mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Francisco de Orellana distrito de las Amazonas obra culminada en la cual se han invertido más de 8 millones de nuevos soles y a continuación tenemos las palabras del presidente de la república señor Ollanta Humala Tazo muchas gracias queridos compatriotas ante todo mil disculpas mil disculpas por la demora pero hemos estado trabajando porque este gobierno trabaja todos los días nosotros no somos ociosos trabajamos todos los días y lo importante es que ahora estamos aquí en Iquitos en Punchana lanzando las embarcaciones que nos permiten llevar estado a los pueblos comunidades ribereñas de los diferentes ríos que llegan a la cuenca del Amazonas en este caso iniciamos en el Napo ahora estamos entrando al Putumayo al Pastaza después entraremos al Morona seguiremos bajando por el Ucayali llegar a los pueblos de Pucalpa y terminaremos en el lago Titicaca porque esto es llevar el Estado acá estábamos acostumbrados a que las comunidades nativas cuando tenían un problema de salud tenían que venir Iquitos navegando trochando como podían los maestros que tenían que cobrar su sueldo también tenían que venir Iquitos por eso en las comunidades Santa Clotilde los llaman los maestros de miércoles porque vienen miércoles tienen que bajar después suben el siguiente miércoles ¿no? entonces eso se acaba porque con el cajero automático tenemos que pagar en el PIA tenemos que pagar el sueldo de los maestros los programas sociales para cobrar los programas sociales en la sierra en las comunidades altoandinas donde no hay un banco de la nación los llevan en camiones así los estaban llevando para cobrar juntos los llevaban hasta la capital de la provincia estamos llevando el banco de la nación para que nuestros adultos mayores nuestras madres nuestros padres no tengan que estar viajando como ganado entonces estas embarcaciones además de eso tienen la RENIEC el sistema de entrega del DNI para nuestros hijos nuestras hijas y además tiene el servicio de salud el hospital itinerante que va con sus ambulancias donde no puede entrar el PIA se entra la ambulancha y de esa manera estamos llevando más salud a las comunidades nativas porque este gobierno nacionalista mira sobre todo servir a los de abajo y a los que no tienen voz a los que su voz como está muy lejos metido en la en la selva no se les escucha en Lima por eso nosotros desde el presidente la primera dama los ministros de estado trabajamos con los gobiernos regional con sus alcaldes y viajamos al interior del país esta es una muestra de lo que hacemos nosotros del respeto y cariño y del amor que le tenemos a las comunidades amazónicas llevándoles apoyo del estado llevándoles los servicios del estado al interior del país este mismo sistema tiene una lógica que es el de los tambos en las zonas altoandinas donde los ríos son torrentosos y no son navegables vamos con tambos construimos instalaciones infraestructura del estado donde le ponemos casi lo mismo que tiene el Pías pero en las comunidades para atenderlos porque si queremos sacar al Perú de la pobreza tenemos que empezar por las comunidades nativas tenemos que empezar por el área rural en Latinoamérica y el mundo no está yendo bien en la economía por eso que Fernando también nos cuenta el problema que tiene acá porque es así la economía se ha desacelerado en el planeta el precio de los metales ha bajado en unos casos 70% en otros 50% y en otros 40% y básicamente el Perú que construimos desde el inicio de la república se hizo basándose en una economía extractiva una economía que saca metales que saca minerales que saca petróleo que saca gas y todo eso lo vende para pagar las cuentas nacionales pero eso hoy día está poniéndose en cuestión porque hoy día todos esos minerales recursos con los que el Perú construía obras se han caído a precios en promedio a la mitad es por eso que los gobiernos regionales que tienen canon hoy día ven mermados su canon no es que el gobierno central les quite porque si suman todo el canon que han perdido los gobiernos regionales 13 regiones del país todo eso sumenlo y también un tanto igual ha dejado de percibir el estado nacional sin embargo hemos ido sembrando para el futuro porque queremos transformar el país si pensamos que el Perú va a seguir viviendo de la actividad extractiva fundamentalmente pues entonces estamos fregados estaríamos al vaivén de la compra que hagan los chinos en el mundo de los norteamericanos y los europeos que intervienen en el mercado internacional pero nosotros no podemos detenernos solamente por esto porque Loreto necesita desarrollo y todas las regiones del país necesitan desarrollo por eso cuando llega un gobernante tienen que entender esa problemática y como decimos distribuir los huevos en varias cestas para que no dependamos de una sola y eso es lo que estamos haciendo por eso yo quiero y apuesto por ejemplo por Beca 18 un programa que va a permitir que los chicos y chicas tengan una educación superior y nos permitan tener profesionales mano de obra calificada les cuento como una anécdota en Lima recibimos de gobierno 33 mil conexiones de gas doméstico hoy día estamos acercándonos al medio millón y ya estamos en Ica el problema era que no teníamos técnicos peruanos que supieran cómo se conecta de un ducto de gas a la casa a una casa de una a la cocina de una casa hemos tenido que importar técnicos cuando eso lo pueden hacer jóvenes peruanos y ganar su plata necesitamos entonces apostar por la inteligencia de los jóvenes apostar por la educación y apostar por la diversificación productiva y esa ese es el legado que queremos dejar como gobierno es por esto que este gobierno ha impulsado la política educativa como una política de estado no solamente como una política de gobierno que acabe en cinco años sino como una política de estado donde los próximos gobiernos ninguno sin excepción se atreva a retroceder en beca 18 a retroceder en la política educativa a mantener el impulso que hoy día le estamos dando presupuestalmente a la educación jamás en la historia de la república un gobierno se atrevió a invertir más de 3% del producto bruto interno en educación nosotros estamos ya en 3.6 y para el próximo año Dios mediante esperamos alcanzar el 3.9 a 4% de tal manera de que sigamos ampliando beca 18 beca presidente de la república beca excelencia beca licenciado beca brae si impulsemos la construcción de colegios modelo amazónico sigamos mejorando remunerativamente a los maestros particularmente a los que enseñan en zonas de frontera a los que enseñan en zonas de bajo de bajo nivel socioeconómico es decir construir construir una educación para todos y para todas que la educación se convierta en un instrumento de integración y no de división ni de exclusión esa es la política educativa que estamos dejando para el Perú de igual manera la política social otra política de gobierno que le hemos transformado en una política de estado antes de este gobierno nacionalista no había pensión 65 no había jali huarma no había beca 18 no había el aseguramiento integral de salud para todos los niños de la primera infancia no había cuna más no había jacubiñay no había tambo no había los teleféricos no había programas sociales y lo poco que había estaba desarticulado hoy día podemos sentirnos orgullosos de que el Perú ha asumido el liderazgo a nivel regional en lo que es política social esta política social nos llevó desde un inicio a construir y crear un nuevo ministerio el ministerio del desarrollo y la inclusión social que hoy día como nunca invierte casi 5 mil millones de soles en lo que es política social para la gente más pobre para los de abajo como fue el compromiso que hice con el pueblo del Perú así que esas son políticas de estado que estamos dejando y para Loreto estamos trabajando lo que es una visión de desarrollo amazónica como lo dijo Fernando ningún otro gobierno ha apostado por la Amazonía y en este caso por Loreto porque sabemos de los problemas que tiene ahorita Loreto comprendemos la situación de Loreto pero también tenemos que entender los retos que tiene Loreto en cuanto a sus problemas mientras Fernando ha estado hablando mientras ha estado hablando nuestro ministro de defensa hemos estado ya trabajando así que vamos a trabajar juntos Fernando a resolver estos problemas pero entender los problemas ¿por qué? porque uno de los problemas que tiene Loreto es el agua y el desagüe de lo que se está hablando de lo que ha hablado es la planta de tratamiento esa planta de tratamiento la han pagado los loretanos con el canon de todas las provincias de Loreto para darle la planta de tratamiento y quitos ahora ahora esa planta funciona al 25 o 30% y no rinde ¿y por qué? porque cuando se hizo la planta porque cuando se hizo la planta hay una serie de fallas estructurales de conectividad porque se contrataron a un conjunto de empresas porque se diseñó de tal manera que hoy día tenemos tubos que no coinciden para poder conectarse porque lo hicieron diferentes consorcios o sea hubo un problema de diseño del proyecto y hoy día está entrampado en problemas de demandas del gobierno regional a la empresa y de la empresa al gobierno regional una por 15 millones y otra por 100 millones así que estoy disponiendo reunirnos esta semana para conciliar estas posiciones y garantizar que se complete la obra que se arregle en un plazo corto la situación de la conectividad para que esta planta pueda funcionar siquiera al 90% eso es lo que necesitamos nosotros y por otro lado y por otro lado y por otro lado también hay que señalar que falta el proyecto de agua potable para Loreto así que vamos a financiar el expediente técnico y una vez que tengan el expediente técnico vamos a fusionar tres proyectos que tiene hoy día Iquitos para resolver el problema del agua potable para Iquitos su agua potable y su planta de tratamiento yo no sé Pancho si tú quieres agregar algo más sobre eso los tres proyectos que vamos a trabajar y que vamos a financiar esta semana hemos estado con los funcionarios de Seda Loreto los tres proyectos ascienden a 60 millones de soles y darán la cobertura para las 64 mil familias que hoy no tienen acceso a agua potable ahora ahora eso es una parte de la solución tenemos que expandir las redes de agua potable para los distritos que no lo tienen por otro lado por otro lado tenemos nosotros el tema tenemos nosotros el tema también de la conectividad de lo que es la infraestructura por eso para este año estamos lanzando los retos del desarrollo de Loreto estamos lanzando la construcción del puente sobre el río Nanay que nos permita que nos permita crecer Iquitos hacia las tierras altas y de ahí continuar la infraestructura que nos permita conectarnos hasta San Juan del Estrecho de tal manera de tener una conectividad multimodal y que permita integrar Loreto con sus provincias así mismo vamos a lanzar para este año lo que es el ferry lo que es un transporte adecuado por el Amazonas que nos permita integrarnos en un principio desde Iquitos hasta Santa Rosa y no como si hoy día se viaja en estas embarcaciones tradicionales necesitamos una embarcación de calidad en el cual nuestras familias puedan ir de manera adecuada además de esto hemos invertido también para la construcción de la carretera Santa Clara que creo que ya se inauguró se inició la obra se inició la obra eso lo maneja el gobierno local y además estamos lanzando el expediente para lo que es la carretera del río Yabarí o Puerto Angamos Colonia Angamos hacia Genaro Herrera para tratar de conectar lo que es Loreto esos son proyectos en lo que es infraestructura lo que tenemos que continuar ahora es en avanzar en lo que es salud para esto ya hemos financiado el hospital en Yurimaguas y también vamos a financiar la modernización del hospital regional son obras que requiere hoy día Loreto esto es parte esto es parte del plan regional esto es parte del plan regional de desarrollo amazónico tenemos también lo que son los vuelos domésticos que nos permitan hacer de Iquitos a San Juan del Estrecho de Iquitos Sandoas y así de esa manera abaratar los costos de transporte en lo que es la región Loreto es por esto que señalo que en este gobierno vamos a seguir invirtiendo en Loreto en el consejo de ministros descentralizados que llevamos a cabo a principios del 2011 2012 invertimos comprometimos inversiones por 1600 millones de soles aproximadamente con todas estas obras de infraestructura con la intervención del gobierno en lo que es el agua y desagua y la planta de tratamiento vamos a superar fácilmente los 3000 millones de soles que serán para Loreto eso es lo que estamos nosotros comprometiendo Loreto más allá de eso entra también la plata del gobierno regional la plata de los alcaldes pero eso sí tenemos que trabajar sin corrupción tenemos que trabajar con transparencia porque si detecto que otra vez estamos haciendo proyectos sobrevalorados proyectos que no tienen consistencia detengo el presupuesto así que tenemos que avalar claro soltaré la plata para proyectos viables no daré ni un sol para proyectos que no son viables muchas gracias a todos ustedes que vive Iquitos que vive el nacionalismo y que vive el Perú muchas gracias tal y como mencionó el señor presidente de la república el programa beca dieciocho tenemos aquí con nosotros representantes beneficiarios del programa beca dieciocho recordamos que existen más de cuatro mil cien beneficiarios del programa beca dieciocho en toda la región Loreto y así en la provincia Mayna son más de mil novecientos los beneficiarios en estos momentos tenemos a tres de ellos que quieren acercarse al señor presidente para entregarle unos presentes como símbolo de agradecimiento vemos como en estos momentos un beneficiario del programa beca dieciocho hace entrega de unos presentes se trata de artesanías de sus propias zonas hechos por artesanos de sus localidades que son entregadas tanto al señor presidente de la república como a la primera dama de la nación como símbolo de agradecimiento por el programa que tiene solo en la región Loreto más de cuatro mil cien beneficiarios y en la provincia de Maynas son más de mil novecientos los beneficiarios bien se hacía mención entonces a la gran cantidad de becarios que hay en la región Loreto más de cuatro mil y solo en la provincia de Maynas más de mil quinientos becarios el encuentro del señor presidente de la república ha sido decisión propia e iniciativa de estos jóvenes entregar estos presentes al jefe de estado de igual forma a la primera dama Nadine Heredia y algunos ministros de estado que acompañan al mandatario durante esta visita al distrito de Punchana y a esta ceremonia que ha culminado donde se procederá al zarpe de tres plataformas itinerantes de acción social por el río Nanay y en breve se estarán tomando ya el río Amazonas estamos a solo un kilómetro del cruce entre ambos ríos para cada uno dirigirse a su destino nos referimos uno de ellos al río Napo otro al río Putumayo y al río Maroni hay que indicar que el Pías que será destinado al río Napo ya en una oportunidad estuvo estableciendo este servicio de acercar el Estado a diferentes comunidades indígenas y en un recorrido de más de 40 días prestó atención a más de 50.000 personas los principales objetivos de los Pías estas plataformas itinerantes de acción social es recorrer las cuencas de los ríos de la Amazonía y como lo han indicado también durante la ceremonia del lago Titicaca facilitando el acceso de las comunidades nativas de las cuencas a los servicios que brindan las diferentes instituciones públicas de igual forma permite también que las diversas instituciones públicas y los programas sociales del Estado puedan reforzar acciones y tener la presencia efectiva en las zonas donde se encuentran ubicadas las comunidades y los centros poblados más pobres y alejados de igual forma también permite contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades de las zonas rurales escuchábamos hace unos momentos al presidente de la República Ollanta Humana Tazo cómo es que permite que pobladores que no han tenido acceso al documento nacional de identificación el DNI a través de estas embarcaciones fluviales pueden tener acceso los pobladores de las comunidades indígenas en sólo un día pueden obtener su DNI y de igual forma también el acercamiento que tiene la SUNAT con estos lugares donde no existen locales formales negocios formales esto también permite informar a la ciudadanía de cuáles son las bondades los beneficios de ingresar al mercado de la formalidad y por supuesto la información necesaria a la población concerniente a los programas sociales que deben llegar a las zonas más necesidadas las zonas más alejadas de nuestro país el presidente de la república viene recibiendo entonces el saludo de los pobladores que desde tempranas horas han estado presentes en esta zona del distrito de Punchana donde desde temprano se ha estado desarrollando una acción cívica donde los trabajadores los especialistas de sector público las diferentes instituciones del sector público han estado brindando atención necesaria a los pobladores esta es una transmisión vía satélite desde la provincia de Mainas en la región Loreto hemos escuchado el mensaje del jefe de estado indicando de que el ejecutivo los ministros de estado y la gestión del jefe de estado va a estar trabajando hasta el último día de gobierno indicando de que se espera para el próximo año destinar cerca del 4% del PBI al sector educación al desarrollo educativo a través de los diferentes programas como beca 18 dando oportunidad para que las personas de escasos recursos puedan tener acceso a estudios superiores tanto en institutos como en universidades y de igual forma también tener acceso becas créditos para poder tener una mano de obra calificada es lo que ha indicado el jefe de estado el mandatario en estos momentos se dispone a hacer un recorrido por las tres plataformas itinerantes de acción social las tres PIAs y en breve estará también participando dando la orden para que se inicie el zarpe de estas embarcaciones que empezarán a operar en breve en tres cuencas principales en tres ríos principales de nuestra Amazonía estamos en vivo a nivel nacional con el jefe de estado presidente este recorrido ya de 40 a 45 días por las principales comunidades nativas las zonas más alejadas de nuestro país ¿cuál es el mensaje que se puede dar a estos pobladores que en breve serán atendidos por estas PIAs? Primero un mensaje de desarrollo un mensaje que el estado está presente en las comunidades ribereñas del Amazonas del Napo del Putumayo del Pastazo del Morona y que este proyecto de construcción de estas embarcaciones itinerantes vamos a continuar expandiéndolas también a otras zonas de la Amazonía como Ucayali y también las zonas del altiplano como el lago Titicacán ¿cómo ha recibido en estas primeras expediciones que ha tenido por ejemplo en el río Napo ¿cuál ha sido la respuesta que ha tenido al servicio que ha tenido el río Napo? Bueno creo que la gente está muy entusiasmada por el recibimiento de estas plataformas creo que la gente está esperando justamente el apoyo en lo que es salud en lo que es servicios como RENIE como pago de programas sociales etcétera así que yo creo que este es muy importante y va a ayudar a desarrollar los pueblos ribereños del Amazonas compromiso asumido por el ejecutivo de inversión durante para esta región la región Loreto ¿cuánto ya se ha llegado en este compromiso? ¿fue 1700 millones de soles? aproximadamente eran 1700 millones ya estamos superando los 3000 millones de soles en lo que es compromisos de infraestructura resolver problemas de Loreto sabemos que tienen un problema por ejemplo con el tema de los médicos vamos a ver inmediatamente este problema para darle tranquilidad a las familias de este personal de la salud que está trabajando pero necesitamos ver las cuentas ¿no? de qué por qué se ha hecho así por qué se ha utilizado plata de cano para pagar eso que no corresponde está prohibido es ilegal utilizar un recurso como cano para pagar gasto corriente entonces tenemos nosotros que ver cómo ayudamos a resolver este problema respetando también dando cuenta también la Contraloría por ello su mensaje durante su discurso que va a ser muy cuidadoso en momento de destinar fondos a esta región y evitar los casos de corrupción o lo que es destinar fondos a obras sobrevaloradas así es lo que tenemos nosotros es que que transparentar las obras que han quedado truncas en Loreto y ver cómo también ayudamos a resolver este problema porque no se trata solamente de sancionar a los que han diseñado mal un proyecto sino de lo que se trata de que la población se beneficie con proyectos como el agua y el desagüe que es fundamental las plantas de tratamiento entre otras ¿no? Presidente el gobierno de Chile emitiría una nota de protesta por la promulgación del distrito de La Yarada ¿cuál es su opinión al respecto por favor? Bueno estamos hablando según una especulación yo no tengo nada que especular lo único que sí le puedo anunciar es que el día de hoy un promulgado la ley de creación del distrito de La Yarada Los Palos en la ciudad de Tacna creo que esto va a ayudar a mejorar la economía de estas comunidades de estos centros poblados que habitan en esta zona porque ahora van a poder tener también priorizar su presupuesto a veces no es lo mismo que te administren tu presupuesto desde un gobierno regional o desde un gobierno provincial a que un distrito pueda administrar y priorizar sus presupuestos se venía ya preparando hace varios años ¿cuánto tiempo se van a preparar para poder crear este distrito? Bueno ha sido una aspiración de décadas de la población de Tacna de tener este distrito y lo que ha hecho el gobierno es como en la política de descentralización somos el gobierno que ha creado más distritos y provincias en lo que van de los últimos 30 años y esto hay que tomar hay que tener en cuenta porque la población del Perú ha crecido hoy día ya tenemos más de 30 millones de habitantes y hay zonas del país zonas geográficas que antes eran simplemente un centro poblado pero hoy día con la cantidad de población que hay ya ameritan ser un distrito en el mismo Lima en Lima tenemos distritos que sobrepasan o están cerca del millón de habitantes como San Juan del Urigancho Huaycán está cerca de las 300 400 mil habitantes y ni siquiera es distrito Huaycán entonces también hay que atender esta situación dentro de una política de descentralización vamos con su recorrido el presidente de la región ha pedido agua y estrabe para la región su gobierno va a viabilizar este periodo vamos a hacer inmediatamente reuniones con el gobierno regional con Ceda Loreto creo que es la empresa el ministerio de vivienda construcción y saneamiento vamos a allanar estas demandas tratando de conciliar a un punto en el cual podamos rápidamente en una medida de corto plazo que sean entre 120 a 180 días poder poner a punto por lo menos entre un 80 o un 90% de todas las redes que hoy día requieren la planta de tratamiento y por otro lado y por otro lado tenemos que ver el tema de la hacer un proyecto integral de lo que es la producción o la transformación de agua potable la producción de agua potable para Iquitos de nada vale tener la planta de tratamiento si no tienes el agua potable así que para esto vamos a financiar el expediente técnico y inmediatamente estamos provisionando para el año 2016 aproximadamente 60 millones de soles que costaría el proyecto de agua y desagüe para Iquitos de Iquitos San Juan Berlín y Puchana señor presidente obviamente conoces o no conoces Iquitos ya obviamente si no te voy a arreglar un mapa para que veas ya listo algo más muchas gracias de la república Ollanta Humana Tacho quien luego de responder a la prensa inicia la inspección por estas tres plataformas itinerantes de acción social es una transmisión en vivo vía la señal de TV Perú ha hablado sobre diferentes temas el jefe de estado mostrando su compromiso también para que la ciudad de Iquitos pueda contar con una planta de tratamiento de agua potable de igual forma también que favorezca a todos los distritos no solo a la zona céntrica de esta ciudad la ciudad más habitada de la región Loreto en breve el mandatario va a iniciar su recorrido por las tres plataformas itinerantes de acción social que el día de hoy zarpan e inician toda una travesía de más de 40 días cada una por diferente río estamos en estos momentos por el río Nanay van a iniciar el recorrido se estarán trasladando luego por el río Amazonas y cada uno ya se estará trasladando posteriormente hacia el río Napo hacia el río Marona y de igual forma hacia el río Putumayo el mandatario vemos que se encuentra acompañado de la ministra de desarrollo e inclusión social Paola Bustamante el ministro de defensa Jacky Balakiri el ministro de vivienda construcción y saneamiento Francisco Dungler de igual forma la primera dama de la nación Nadine Heredia también acompaña al mandatario en esta visita recibe la bienvenida por parte de los miembros de la Marina de Guerra me da mucho gusto que todo este personal esté dispuesto a hacer este trabajo social de llevar desarrollo a los pueblos del interior de los ríos de la Amazonía así que los felicito oficial y espero que cumplan la tarea como hace la Marina de Guerra del Perú como hace el Estado peruano el jefe de Estado brinda el respectivo saludo a los miembros de la Marina de Guerra del Perú que operan diferentes plataformas cada comandante ha brindado el saludo al jefe del Estado se da la autorización para que cada personal destacado a cada plataforma pueda ingresar a sus labores en presencia del presidente de la República Ollanta Humana Tazo con estas pías se espera acercar el Estado a la población en situación de pobreza y exclusión social asentadas en las zonas rurales y dispersas de la Amazonía peruana y por ello es de suma importancia las labores que inician el día de hoy indicaban durante la ceremonia que en una primera expedición por el río Napo se brindó atención durante 40 días a más de 50.000 pobladores de diferentes comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Napo el día de hoy se inician las operaciones por dos cuencas más el río Putumayo uno río Marona cada una de las pías realiza cuatro a cinco travesías al año se espera con una duración de 30 a 45 días el periodo de permanencia en cada centro poblado o lugar del recorrido es de uno a tres días esto dependiendo de la cantidad de pobladores con la que cuenta cada comunidad hemos indicado ya que los principales objetivos de estas plataformas itinerantes de acción social es recorrer las cuencas de los ríos de la Amazonía en breve se espera también que el lago Titicaca cuente con una plataforma similar a esta para acercar también a las comunidades indígenas que se encuentran en esta zona el mandatario ha decidido saludar a cada uno de los especialistas de cada una de estas embarcaciones antes de que inicien sus labores repetimos los servicios que brinda cada una de estas plataformas itinerantes de acción social es de acercar a los principales programas sociales a las zonas más alejadas nos referimos a los programas pensión 65 beca 18 caliguarma el programa juntos cuna más entre otros igual forma también aquí se brindan las atenciones en salud por ejemplo cada plataforma itinerante de acción social cuenta con una sala quirúrgica para poder realizar intervenciones cirugías de emergencia en caso sea necesario también cuenta cada una con consultorio odontológico así como también la atención a las mujeres asesorías en caso de ocurrir algunos casos de violencia familiar de igual forma también son múltiples los servicios que se brindan a través de estas plataformas itinerantes escuchamos a la ministra de desarrollo e inclusión social paola bustamante durante la ceremonia indicar que es muy similar el trabajo que se realiza en cada una de estas plataformas con lo que realiza los tambos en la sierra de nuestro país solo que de esta manera estas plataformas itinerantes llegan a las comunidades más lejanas mientras que los tambos son construidos asentados en las zonas más lejanas de manera permanente en estos momentos el jefe de estado luego de visitar la plataforma del río Napo se procede a visitar la plataforma itinerante de acción social con sostenibilidad del río Morona el jefe de estado ha decidido ingresar a una de estas plataformas itinerantes de acción social para supervisar como ha sido equipada como es que se encuentra preparada para atender a las comunidades indígenas en los diferentes lugares donde recorrerá la inversión total asciende a 85.6 millones de soles de los cuales corresponden infraestructura naval y al equipamiento cerca de 60 millones de soles mientras que la diferencia corresponde a otros componentes que complementan la operación de las pías en labores de sensibilización fortalecimiento institucional gestión del proyecto entre otros se realiza cuatro a cinco travesías al año cada una de estas plataformas con una duración de 30 a 45 días el periodo de permanencia y cada centro poblado o lugar de recorrido es de uno a tres días dependiendo la cantidad de población es por eso que con estas pías se espera acercar el estado a la población en situación de pobreza y exclusión social asentadas en las zonas rurales y dispersas de la amazonía peruana escuchábamos al ministro de defensa de que actualmente se cuenta con cuatro de estas plataformas y que al término del gobierno se espera contar con 12 plataformas similares de esta manera entonces con estas imágenes del equipamiento de estas plataformas y tinderantes de acción social nosotros vamos a dar pase a estudios centrales con más información continuando con la programación habitual vamos a dar pase a nuestro colega David Ponce de León Alex Vigo muchas gracias por la información desde la región Loreto nosotros amigos retornamos con más información en cualquier momento muchas gracias permiso